¡Ah! ¡Qué horrible día! ¡Salud! ¿Quién eres tú y qué es aquí? ¡Oh! ¡Hola Marvel! Soy Disney. Bueno Marvel, te explico. Mira, la situación es esta. Ya ves que yo soy súper humilde y me gusta salir de shopping de vez en cuando y me gusta controlar el mundo. Pero, bueno, olvidemos eso. Este... ¿Cómo te lo digo en palabras que tú entiendas? Vengo a comprarte. ¿Comprarme? No, 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 hermano. Olvídalo. Todo lo quieres arreglar con tu dinero. Y sí, agradezco que la otra vez me hayas invitado de comer. Y... de cenar. Y... por pagarme la comida de un mes. Pero no, no estoy en venta. Ay, por favor, no sabes lo que dices. Mira, ya sé, hay que empezar. ¿Te parece si te ofrezco en un principio... 81 millones? No. Bueno, veo que eres difícil, eh. Pero no te preocupes. Tengo más. Ok. ¿Qué te parece... 120 millones? Que no... Me choca la gente que no se compra rápido. Está bien. Te ofrezco... Oh, hola. Hola, Disney. Hola, Marvel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hombre, pero si es mi amigo National Geographic. ¿Qué? Déjame adivinar. ¿Vienes de fotografiar pingüinos apareándose? No. Bueno, suponiendo que lo hiciera es por cuestiones científicas, fíjate. Es un tema que ustedes jamás entenderían. Ay, ajá. Bueno, bueno, no importa, realmente. Eh, National Geographic, te comento, mira. Estoy comprando empresas. ¿Me dejas comprarte? ¿Qué? Por supuesto que no. ¿Qué demonios te pasa, Disney? ¿Eh? ¿Tú crees que todos, a todos los puedes comprar con tu mugroso dinero? Pues fíjate que no, ¿eh? Yo soy una empresa con años de experiencia y de alta envergadura. No tengo ni idea de qué significa esa palabra, pero se escucha bien, prueba. Eh, pero bueno, no, por supuesto que no. Yo no estoy en venta. Yo soy una empresa de índole científico, fotográfico, y no voy a dejar que ningún mugroso ratón me compre. ¿Ok? Dame 500 y cerramos el trato. Ten, te doy 1000. Y a ver si ya te compras una buena cámara, ¿no? Oye, ¿por qué la gente cede tan fácil contigo? Por Dios, güey, ¿cómo que por qué? O sea, me has visto, soy irresistible. Es más, permíteme. ¿Sí? ¿Bueno? ¿Dóminos Pizza? Ah, ok, ok. Oye, güey, te quería preguntar, ¿en cuánto me vendes tu empresa? Todo. Ok. Ah, la tienes en oferta. Va. No, sí, te la compro. Va, te los deposito de una vez, permíteme. Listo, güey, ya quedó. Va, todo sí es mío, ¿va? Chido, nos vemos, saludos. ¿Ves? Oye, Disney, hablando en serio, ¿sabes? Tenemos tiempo de conocernos, hermano, pero creo que lo que estás haciendo de verdad es incorrecto, ¿sabes? No todo en el mundo es el dinero. No el mundo siempre funciona solamente alrededor del dinero, ¿sabes? Tú no puedes estar acaparando todas las empresas. Porque si no, entonces ni siquiera va a haber variedad de contenidos o competencia en contenidos, hermano. Ya no lo hagas, bro. Creo que tienes que cambiar. Oye, si te regalo la mitad de mi universo, ¿me compras una casa en Calcón? ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!